la transformación de una función f de t, que la definíamos como una integral impropia, cero infinito, la función que queremos transformar, el factor de reducción, diferencial de t. Para todo t mayor que cero, bueno, ya está. Además, otra de las cosas, acá le habíamos puesto cero menos, que tenía, algunos autores le ponen el cero menos, y el cero menos significa lo que está sucediendo entre cero menos y cero, y después viene la integral entre cero e infinito, y este cero menos cero, habíamos dicho que tenía que ver con las condiciones iniciales. Todo esto es un repaso de lo que ya habíamos visto, y también habíamos muchos, algunos ejemplos de algunas f de t, como por ejemplo una constante, entonces habíamos comenzado a elaborar una tabla, que ustedes ya me supongo que la deben tener, en donde en una columna ponemos f de t, y en la otra ponemos la transformada, por ejemplo, de una constante a, la transformación es a sobre s. ¿Cómo se logra? Poniendo este a, aquí en f de t, se resuelve la integral y ya. Por ejemplo, e a la at, habíamos puesto la función transformada s menos a. Creo que hicimos coseno, también hicimos la del coseno de omega t. ¿No se acuerdan? Ahí le digo, no se acuerda. Hicimos, bueno, pero si, si ustedes ponen, por ejemplo, coseno de omega por omega t, la función, la ponen aquí, es resolver esta integral, que ya la saben hacer, hacemos todos los pasos, y llegamos al final, que es s, sobre s cuadrado, más omega al cuadrado. Bueno, para el seno, tiene su transformación. Bueno, ustedes si tienen la tabla a mano, ¿cómo se va logrando? Incorporando la función aquí, e integrando. La existencia de la transformada, tenía que ver con la existencia, de la integral. Y para que, un integral exista, habíamos dicho, que la función f de t, la considerábamos acotada. Todo esto, ya lo deben tener ustedes, en las teorías anteriores. Así que, ahora vamos a, a ver, transformada de la derivada, y creo que ya la vimos, pero vamos a ver, transformada de la derivada enésima, y, a partir de, de allí, ya, ya vamos, a pasar a las integrales, para poder tener, ya una, algo completo, de lo que es la, las integrales, la transformada, de las ecuaciones íntegro diferenciales. Así que esto, lo voy borrando, partimos de la definición, y además, esto nosotros habíamos dicho, que era f de s. Entonces, ahora, ahora, la idea es, transformar, pero ya, la derivada. Bueno, lo único que tenemos, a mano, para usar aquí, es la definición. Bueno, acá vamos a poner cero, es la definición, entonces vamos a poner, la integral entre cero, e infinito, y aquí, obviamente, por la definición, vamos a tener que poner, f prima, porque lo que estoy, lo que estoy, transformando, es f prima, por e a la menos st, diferencial de t, esto es igual. Y esto que está aquí, al tratarse de una derivada, al tratarse de una derivada, a ver, voy a hacer una cosa. ¿Cuánto se corre ahí? Está justo en el medio, me tendría que ir para... Ahí, se aclara un poco, se nota un poco más, ahí el marcador. Lo corrió ahí, se nota un poco más. Se me corrió para un costado. Bueno. Ahí como lo ven. Bien, ahí le decía, pero que cuando coge un poco, como que se aclara un poquito más, el marcador, como se nota un poco más. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Resolver esta integral, se resuelve por partes, y acá tengo la derivada. Significa, que esto tendría que ser, la derivada de b, y e a la menos st, tendría que ser u. Entonces, si esto es u, e a la menos st, lo dejo como está. e a la menos st. Y si esto es, diferencial de b, b tendrá que ser, f de t. No hay duda, ¿cierto? No, profe. Este es, este es diferencial de b. Sí. Junto con el dt. Y esto es u. Entonces, b es la primitiva. Entonces, f de t. Y esto es u. Queda como está, u por b, recordando la definición. Acá va, la integral. Todo esto, obviamente, se hace entre cero e infinito. menos la integral. Y aquí sería v, que es f de t, por la diferencial de u. Y si u es esto, me va a quedar menos s, por e a la menos st. Diferencial. Fíjense que aquí puedo sacar factor, extraerlo, como factor al menos s, que se transforma en más s. Aquí me queda. f de t, por e, a la menos st. Todo esto va a estar entre cero e infinito. Menos, con el menos del s, se hace más. Queda el s afuera, integral del tercero infinito, de f de t, por e, a la menos st, diferencial de t. Y fíjense ustedes, que, esto que está aquí, f de t, por e a la menos st, entre cero e infinito, no es ni más ni menos, que, f de s, o sea, la transformada. Sí. Perfecto. Entonces vamos a analizar esto que está aquí ahora. ¿Qué sucede cuando t vale infinito? Bueno, me va a quedar así. Aplicando la regla de Barro, f de infinito, por e, a la menos, f de cero. Espere. Menos. Por la regla de Barro, f de cero, por e, a la menos, s de cero. ¿Está? Sí. Bueno, más, s, por f de s. Ahora bien, esto que está aquí, f de infinito, e a la menos infinito, es cero. Eso no hay duda. Ahora bien, f de infinito, f de infinito. ¿Cuánto vale? Depende de la función. ¿Cómo me decís? Depende de la función. Bueno, pero, conceptualmente, si yo le pregunto, independientemente del valor de la función, ¿qué significa f infinito? ¿Es el valor de la extensión? ¿No está acotado? ¿Está acotado, si es infinito? No, no, no. Está bien el encuadre que le diste, que tiene que ver precisamente con eso. f de f en el infinito, como no conozco la función, obviamente, que no sabemos el valor, pero sí sabemos que, sabemos que, que es integrable, que es integrable, para que existe la integral, ¿cuánto tiene que ver? Tiene que estar acotada. Tiene que estar acotada. Tiene que estar acotada. Exacto. Entonces es un número. Es un número, que multiplicada por cero, me da cero. Esa es la razón. Entonces, esto no importa el valor, tan grande que sea, no importa que es un valor finito, porque está acotado, que multiplicada por cero, me da cero. Y bueno, y acá e a la cero, es uno, sé que me va quedando menos f de cero, más s por f de s. Y esto sería, estoy hablando aquí, de la transformada, de la derivada. Entonces, la transformada de la derivada, bueno, lo podemos ordenar a esto, s por f de s, menos f de cero. Entonces, este f mayúscula, significa, la transformación, s por f de s, en donde s, recuerden que era un complejo. Pero f de cero, fíjense que está escrito, con la otra f, la f minúscula, que significa, el valor, de la función, en cero. Y estos señores, es las condiciones inicia. Por eso, habíamos dicho, que en la transformación, de la placa, contemplaba, las condiciones iniciales, desde el inicio. Fíjense que esta f, no es la misma que esta. Este es el valor, de la función en cero. Ya vamos a hacer, algún ejemplo. ¿Está bien? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Vamos a, esto es lo que ustedes van a utilizar, en la parte práctica. Porque cuando transformen, una derivada, van a usar esto. Y por ejemplo, acá yo estoy usando f, porque la función, f de t, si hubiese sido y de x, sería una y mayúscula. La letra corresponde siempre, a la función que estemos usando. Por ejemplo, si estamos usando b de t, que es, qué sé yo, por ejemplo, tensión, la transformación, será una b mayúscula en s. Si usamos, y de x, la transformación, es una y de s. Si usamos, por ejemplo, y de t, una corriente eléctrica, será, este y de s. Si usamos, bueno, la letra que, no sé, queremos calcular, el desplazamiento, el desplazamiento, lo podemos calcular, que yo, como x, en función del tiempo, bueno, obviamente la transformación, será una x mayúscula. Todo tiene que ver, con la letra que estemos usando, la transformación. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la derivada segunda. Entonces, acá lo que vamos a poner es, que la transformada, de f, prima, es, s, f de s, menos f de cero. Muy bien. Vamos a, vamos a, vamos a, 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 encontrar la transformación, de la derivada segunda, f segunda de t. Un segundo, un segundo, chico. Sí. ¿Ahora? ¿Ahora? No, un poco así, ¿s, o, 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 Bueno, entonces la transformación de la derivada segunda la vamos a hacer de esta manera. Fíjense ustedes en esto, la transformación de f de t, que es por definición aquí, y me da f de s. Ahora bien, la transformación de la derivada, fíjense que me queda s por f de s, que también lo podremos poner s por la transformada de f de t. ¿Por qué lo puedo poner así? Y bueno, porque f de s es la transformada de f de t. Vale decir que la transformada de la derivada es igual a s por la transformada de la función anterior, antes de ser derivada. ¿Ven? Menos f de cero. O sea, menos el valor de esta función en cero. Siguiendo ese criterio puedo decir que la transformada de la derivada segunda va a ser s por la transformada de f prima. Porque si este es segunda, esta va a ser primera. Siguiendo este criterio. Menos f en cero. ¿Pero qué f en cero? Si este es segunda, tendrá que ser la primera. F primera. ¿Esto lo entendieron? Sí. Escucho un sí nomás, hay varios chicos anotados ahí. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí, va peor la cosa. Mire, s, pero la transformada de la derivada primera es esta. Reemplazo y me queda aquí. Ahora bien, me va a quedar s por s, s al cuadrado. Y en vez de poner otra vez la transformada, voy a poner f de s para que sea más simple. S por f, por f de cero, menos f prima de cero. O sea, que la transformada de la derivada de f de s, perdón, de la función f de s. De la derivada es s por f de t, o la transformada f de s, menos f de cero. La derivada de segunda aparece, fíjense, aquí está la lineal s. Aquí está el cuadrado. Y comienza a crecer, comienza a crecer, acá tengo f de cero, acá aparece ya la derivada primera. Entonces, si queremos hacer la transformada de una función cuya derivada sea la enésima en t, va a ser igual, fíjense, que se corresponde la potencia con el orden de la derivada. Entonces acá va a ser s a la n, por f de s. El que le sigue, fíjense que disminuye en un grado, en un orden, será s a la n menos uno, en un grado, en un grado, en un grado, de f de cero, menos, aquí será la transformación de s a la n menos dos, y comienza, de f de cero pasa a f prima, comienza a subir el orden de la derivada de la función dada. Va bajando el grado de s, va bajando el grado de s y comienza a subir el orden de la derivada, de manera tal que podemos llegar al último término como f a la n menos uno, f a la n menos uno, f a la n menos uno, en cero. ¿Y qué pasó con el s? El s se va a transformar en n menos n, f a la cero es uno, y quedó ahí. Esta sería la transformación de la derivada enésima, desde un punto de vista analítico. Ahora bien, en la práctica la que más trabajamos es esta, y la primera. ¿Estamos bien? Sí, profe, dime dos segundos que busco una lapicera, nada más la mía. Bueno, no hay problema. Estoy, profe. Bueno, vamos a empezar entonces. Le doy la opción. Vemos la transformada en la integral, y después hacemos práctica, vamos a hacer mucha práctica. ¿O quieren ver alguna práctica de este tema, de la derivada? Como crea, mejor usted, profe. Bueno, entonces para dejar, para dejar, voy a proponer un ejercicio, donde vamos a aplicar esto que hemos visto. De paso, vamos a comenzar a ver otros recuerdos gratos que tienen que tener ustedes de resolución. Eso se veía en integrales, y que lo vamos a usar aquí. Bueno, vamos a proponer el siguiente ejercicio. Resolver. Y segunda, vamos a suponer que depende de x, más 4, y prima, vamos a poner así, esta y, y prima, de x, más 3, y de x, igual a 0. Bueno, ya sabemos que depende todo de x. y va a tener esta condición inicial. Cuando x vale 0, la función va a valer 3. Y como estamos hablando de una ecuación diferencial de segundo orden, necesitamos dos, dos condiciones iniciales, que vamos a llamar a y prima de 0, el valor 1. Bueno, o sea, resolver este, ahí se ve, mirá, tapando, es justo la luz de arriba que me da, bueno, resolver este, ese ejercicio, ¿lo ven bien? Sí. Sí, profesor. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es transformar, porque esto lo vamos a resolver por la transformación de la plaza. También, obviamente, lo podemos resolver por el método clásico, proponiendo una solución, ¿se acuerdan? Y encontrando la ecuación característica, pero no, lo vamos a hacer por la plaza. Entonces, vamos a hacer la transformación de la de... El primer paso es transformar. Entonces, la transformación de una suma la suma de la transformada, la transformada de 0 es 0. ¿Sí? Entonces, la transformada de la derivada segunda, lo voy a escribir por primera vez. Después, ustedes ya se van a poner prácticas. Más 4 por la transformada de I' más 3 por la transformada de I igual a 0, porque la transformación de 0 es 0. ¿Sí? 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 Por la transformada de la derivada primera. Fíjense que saqué el 4 como factor común. ¿Y por qué? Porque si yo tengo por definición que integrar todo esto, 4 por la derivada segunda de S E a la menos S de T diferencial de T, este 4 yo lo puedo sacar afuera. También lo habíamos visto como las propiedades de la transformada. Entonces, por eso yo lo pongo afuera y transformo el resto. ¿Está claro? Entonces me queda 4 por la transformada de la derivada primera que es S por I de S menos I de 0. Más 3 por la transformada de I que será I de S directamente igual a 0. hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Muy bien. Voy a reemplazar el de 0 y prima de 0 que son las condiciones iniciales. por lo tanto como veis quedando S cuadrado por I de S y de 0 vale 3 por S me queda 3S menos I prima de 0 que vale 1 me queda menos 1 más 4 S por I de S más por menos menos y de 0 vale 3 4 por 3 12 más 3 I de S igual a 0 bueno ahora lo que tengo que encontrar es la la I de S para poner luego a la tabla para ello saco factor común y me queda S cuadrado más 4S más 3 y lo otro lo paso al otro miembro por ejemplo menos 1 menos 12 es menos 13 y menos 3S o sea que esto va a pasar como 3S más 13 lo voy a poner aquí para que se note que es S la variable no es 35 3S por lo tanto I de S es igual a 3S más 13 sobre S cuadrado más 4S más 3 esto es lo que se llama la ecuación subsidiaria entonces nosotros tendríamos que ir a la tabla aquí tenemos nuestra F de T y aquí tenemos la transforma bueno vamos a poner directamente la transformación de la función F de T tendríamos que ir a la tabla y buscar esto esta relación que estaría de este lado en la columna de la derecha y encontrar la F de T que sería la solución ahora resulta que esta así como está no la vamos a encontrar directamente entonces se va a abrir todo un proceso de adaptar acomodar mediante los pasos matemáticos que conozcamos lícitos adaptarlo a la tabla ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿se entiende lo que se hace ahora en este paso es buscar la solución solución de la ecuación subsidiaria la ecuación subsidiaria es esta subsidiaria bueno así le llama ¿no? es que es esta que está aquí bueno entonces ahora vamos a trabajar un poquito siempre vamos a usar cosas que ustedes ya conocen quizás tendrán que repasarla nada más pero se supone que la conocen entonces voy a borrar todos estos pasos todo esto que está aquí me voy a quedar solamente con la ecuación subsidiaria le voy a copiar aquí arriba y bueno lo que vamos a hacer ahora es trabajar con ella para adaptarla para encontrar la función en la tabla el método que vamos a usar se llama fracciones simples y eso lo tiene que rememorar rememorar análisis matemático uno ¿se acuerdan cuando ustedes tenían por ejemplo se lo escribo de esta forma esta esta integral que era un cociente de dos polipinomios del grado del denominador bueno ¿que a qué aplicaban fracciones simples? sí que esto era de la forma a sobre s no es sería x más b sobre x menos x sub 2 ¿se acuerdan? bueno esto lo vamos a aplicar aquí por lo tanto a tratarse de una función cuadrática vamos a encontrar las raíces o ceros aplicando la fórmula s sub 1 s sub 2 es igual a menos b que sería menos 4 más menos raíz cuadrada de b cuadrado que sería 16 menos 4 a 6 que sería 12 sobre 2 ¿a qué me da? menos 4 más menos esto es 4 la raíz cuadrada de 2 sobre 2 esto me da menos 4 más 2 menos 2 sobre 2 menos 1 y menos 4 menos 2 menos 6 sobre 2 es menos 3 vale decir que esto que está aquí yo lo puedo escribir como 3s más 3 sobre s más 1 y s más 3 ¿están de acuerdo? sí esto se llama factorizar sí bueno perfecto entonces ahora sí aplico aquí fracciones simples esto que le voy escribiendo aquí es para que ustedes repasen por favor fracciones simples ¿y qué me queda? a sobre s más 1 más b sobre s más 2 más 3 ¿en dónde? ¿en dónde? ¿en dónde? a y b son constantes a determinar bien ¿cómo se determina la constante? bueno si hacemos el producto si realizamos esta suma me voy a quedar a por s más 3 más b por s más 1 dividido s más 1 s más 3 y aquí tenía s más 3 sobre s más 1 s más 3 ¿vamos bien hasta ahí? sí profesor bueno este denominador es el mismo si que se cancela quedándome eso que está ahí por lo tanto por lo tanto por lo tanto y aquí recurro otra vez a las raíces primero si s es igual a s 1 que era menos 3 que me queda me queda 3 por menos 3 más 3 más 3 igual a que multiplica a menos 3 más 3 más b que multiplica a menos 3 más 1 esto se anula porque menos 3 más 3 es 0 acá me queda menos 9 más 3 menos menos 9 más 3 menos 6 menos 6 igual a b menos 3 más 1 menos 2 esto significa que b vale 3 bueno en el segundo caso si s era el valor de la otra raíz que era menos 1 era menos 1 y menos 3 ahora voy a tomar menos 1 entonces me queda 3 por menos 1 más 3 igual creo que creo que era en vez de 3 era 13 o no hay así si era 13 3s más 13 lo veo el numerador en el ES acá acá bueno muchísimas gracias y cuánto me da menos 9 de 4 y acá b por menos 2 está bien entonces b es igual a menos 2 y el otro menos 1 menos 3 más 13 está bien 3 por menos 1 menos 3 más 13 es igual bueno y acá tenía a por menos 1 más 3 más b menos 1 más 1 obviamente que esto se cancela y esto queda 2 2a a por 2 o sea que a es igual a 5 ¿está claro? b vale menos 2 y a vale 5 sí por lo tanto esto es 5 sobre S más 1 menos 2 sobre S más 3 entonces estoy diciendo de que esta ecuación subsidiaria es igual a esta y ahora sí ahora sí vamos con la antitransformada la antitransformada de S la antitransformada y fíjense que la antitransformada de 5 sobre S más 1 si ustedes se fijan en la tabla es 5 por E a la menos 1 T no X estoy usando X 1 sobre S más 1 la antitransformada es E a la menos AT ¿se acuerdan? en este caso será menos 1 ¿recuerdan esto? ¿tienen la tabla a mano? no me dicen nada no lo tengo a mano pero lo tengo a la tabla bueno E a la AT era 1 sobre S menos A esta la hicimos entonces si A vale 1 me queda E a la T entonces va a quedar 1 menos 1 pero resulta que es más entonces menos A de 1 sobre S menos 1 es E a la menos T si lo multiplico por 5 lo multiplico aquí y aquí no hay ningún problema y me queda la transformación que es fácil ¿sí? sí sí esto lo saben y la transformación inversa de la otra de 2 sobre S más 3 será 2 sobre perdón 2 por E a la menos 3 X por lo tanto volviendo y la transformación de Y de S será Y de X por lo tanto Y de X va a ser igual a 5 por E a la menos X menos 2 por E a la menos 3 X y ahí tiene la solución bien profe fíjense que la solución que les da es la solución particular tomemos esta ecuación diferencial y la hagamos por método clásico proponiendo la ecuación característica todo lo demás ya lo sabemos hacer así que lo hacemos rápido todo esto con el método clásico nos queda R cuadrado más 4R más 3 igual a 0 R1 y R2 son bueno R1 van a coincidir van a ser menos 1 y R2 va a ser menos 3 si la resolvemos me queda eso entonces son reales distintas la solución va a ser Y y va a ser C1 por E a la menos menos X más C2 por E a la menos 3X ahora bien las condiciones iniciales son estas entonces para encontrar C1 y C2 tengo que reemplazar Y de 0 que es igual a 3 va a ser igual reemplazo el X por 0 me queda C1 por E a la 0 más C2 por E a la 0 ahora bien la derivada segunda la derivada primera perdón de la solución es C1 por E a la menos X por la derivada del exponente que es menos más C2 por E a la menos 3X por menos 3 entonces el Y' de 0 es igual a ¿cuánto? a 1 y es igual este E a la 0 es 1 y a la 0 es 1 me queda menos C1 menos 3 C2 y acá me quedan las dos ecuaciones porque esto también vale 1 y esto me queda C1 más C2 por lo tanto C1 lo hago por sustitución es igual a 3 menos C2 lo reemplazo aquí y me queda que 1 es igual a menos C1 pero C1 vale esto así que me queda menos 3 más C2 menos 3 veces C2 por lo tanto me queda menos 3 bueno que pasa el primer miembro me queda 4 igual C2 menos 3 C2 es menos 2 C2 esto implica que C2 es igual a 2 y tendría que ser menos 2 para que me dé positivo menos 2 si C2 es igual a menos 2 lo reemplazo acá y C1 es igual a 5 y fíjense que llegamos a lo mismo reemplazo C1 por 5 y reemplazo C2 por menos 2 y llegamos a lo mismo bueno eso para ver que si para demostrar si una forma de verlo de un lado del otro o sea transformar la plaza sirve para solucionar problemas simples diferenciales entonces ahora el paso siguiente es vamos a hacer mucho más ejercicios así que pero vieron cómo era la cuestión lo importante transformo y encuentro la ecuación subsidiaria si quiero ir a la tabla es muy probable que no no esté en la tabla la tengo que acomodar la tengo que adaptar a la tabla por lo tanto utilizo estas defracciones siempre lo vamos a usar muchísimo es más vamos a tomar ejercicios de la ecuación subsidiaria y vamos a usar facciones simples para transformarla solamente esa va a ser la práctica porque después de ir a la tabla es fácil encontrar la función era antitransformar bueno ahora vuelvo a la teoría otra vez como decíamos que era la transformación era era para resolver ecuaciones íntegros diferenciales lo que vamos a hacer ahora es pues entonces hay a la transformada de la íntegra entre 0 y t bueno fíjense acá yo estaba usando f de t así que voy a utilizar otra otra variable tau por ejemplo me estoy refiriendo diferencial de tau me estoy refiriendo a la transformada de una integral cuyo resultado si estoy trabajando con f de t me va a dar en la variable t por eso para no confundir en los extremos le pongo tau aquí adentro porque el resultado final de todo esto me va a quedar en función de t bueno entonces esta sería la transformada de la plaza que vamos a poner acá de la íntegra de la íntegra entonces la transformación de la integral aplicando la definición es 3 0 infinito de la integral de la integral por e a la menos de 7 diferencial de t ¿están de acuerdo? aplique la definición no hicimos nada nada la transformada de la integral puño ahí ¿cómo se podría resolver esa integral? ¿cómo se podría resolver la integral esa? bueno miren por parte ¿cómo? por parte por partes efectivamente porque si yo conozco la integral aquí este no resultó en los fondos si esta es la integral puedo conocer f de t que sería la derivada de esto entonces esto lo voy a llamar u y todo esto lo voy a llamar dv por lo tanto si u es la integral la derivada de u ¿quién va a ser? f de tau no ya de t porque sería la primitiva en realidad todo es f de t pero para no confundirnos aquí con las variables puse f de tau bueno si tengo la integral la derivada me da la función primitiva o sea la función ya reemplazada me queda una f de t si si esto es la derivada de v v esto es v tengo que integrar para resolver esto y aquí es igual a eso a menos 1 sobre s se aplica sustitución y queda ahí acá acá en la derivada siempre aparece la derivada de t bueno aplico entonces método por partes y me queda u por b u la integral entre 0 y t de f de tau diferencial de tau bueno todo esto es u por b u por b b es esto menos 1 sobre s podría la menos de ct todo esto entre 0 e infinito esto entre 0 e infinito todo entre 0 e infinito menos porque estoy aplicando el método por parte la integral entre 0 e infinito de b que es esto que está aquí y el menos 1 sobre s ya lo saco afuera y me queda más 1 sobre s aquí me va a quedar e a la menos st por diferencial de u que es f de t diferencial de t y fíjense que aquí que me quedó me quedó f de s esto es por definición y voy a analizar qué es lo que pasa con este primer término entre 0 e infinito está bien esta integral se supone que de una función entre 0 y t es un valor es un valor finito no sé cuánto pero es un valor finito para el comportamiento de t tendría un infinito hablamos de funciones acotadas e a la menos infinito es 0 0 por un valor finito 0 menos cuando t vale 0 en el extremo inferior e a la 0 es 1 me queda menos 1 sobre s pero aquí me queda la integral entre 0 0 y cuánto va a valer eso 0 también va a valer 0 la integral entre 0 0 es 0 por lo tanto todo el primer término este se va a hacer 0 todo y qué me va a quedar directamente f de s sobre s que es precisamente la transformada de la integral la transformada de la integral bueno lo pongo así es f de s sobre s así de simple ¿está bien? sí muy bueno dime dos segundos estoy copiando profe copia copia no hay problema 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 Gracias. Bueno, me han quedado seis alumnos nada más, ¿eh? El tema es que esta clase queda grabada, ¿cierto? ¿Ustedes después la socializan? Sí. Sí, se está grabando. Bueno, pero siempre es bueno participar en la clase porque pueden hacer preguntas. No se queden con la grabación nada más. Aunque ya es importante, ¿no? Nos va a servir para más adelante. Listo, profesor. Bueno. Entonces, la transformada de una integral es f de s sobre s. O sea, que ya sabemos la transformación entonces de la derivada y la transformación de las integrales. Entonces, vamos a hacer un ejercicio simple que involucre a ambas a ver cómo trabajar. Vamos a hacer un circuito RLC, que es un circuito con una resistencia, una inductancia y un capacitor con V sub c, que quiere decir que es una fuente de alimentación continua. Entonces, como esto es una fuente de alimentación continua. Voy a tapar. Ah, no, acá arriba. Como es una fuente de alimentación continua. ¿Cuál será la corriente en el estado permanente? Cero. ¿Cómo? Cero. ¿Por qué? Porque se carga el capacitor y no hay diferencia de potencial. ¿Cómo? No te escucho nada más. ¿Cómo me decís? Que se carga el capacitor y ya no hay una diferencia de potencial. Claro. O sea, para la corriente continua, la frecuencia es cero. Entonces, la reactancia capacitiva se hace infinita, también lo podemos analizar por allí. Si se hace infinito, no pasa. También puede ser que quede un circuito abierto, como dices, se carga un capacitor y no hay diferencia y no hay corriente. Bueno, por todas esas razones, la corriente, cuando yo cierre la llave acá, en el estado permanente va a ser cero, porque te capacitó la oficia de circuito abierto. Entonces, no va a haber corriente. Vamos a suponer condiciones iniciales, no hay condiciones iniciales. Está totalmente descargado, capacitado, no hay condiciones iniciales. O sea, el I que voy a usar es este. I de cero va a ser igual a cero. I prima de cero igual a cero. I prima de cero igual a cero. Son las dos condiciones iniciales cero. Te estoy haciendo un ejemplo simple. Después, cuando agarremos ya práctica, le vamos a poner todos los valores que ustedes quieran. Es más, de ahí te le voy a poner que vale un genrio. A esto le vamos a poner que vale un faradio. Estoy diciendo cosas así, simples, ¿no? A los efectos va a ser un cálculo simple. No, 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 no somos rigurosos con los valores de los parámetros. ¿Y qué sé yo? Vamos a suponer que la fuente de alimentación sea de 10 volts y la resistencia sea de 10 ohm. Vamos a hacer cuentas redondas. Entonces, cuando cierro la llave en el instante T igual a cero, cierro la llave. Sí, la cerramos. Va a circular una corriente que se llama corriente transitoria. Porque hay elementos reactivos aquí, como la inductancia y el capacitor. Yo ya sé que después la corriente va a ser cero. Pero en el primer instante, en las primeras fracciones de segundos, de milisegundos, de microsegundos, va a haber algo acá, algo va a pasar. No va a ser cero. Entonces, eso es lo que estudia, lo que se estudia. Los procesos transitorios. Procesos transitorios. Es como, después lo vamos a aplicar también a un resorte con una masa, que lo sacamos de la posición de equilibrio. En algún momento dado se va a detener. Pero mientras tanto, se va a mover hasta hacerse cero. Y ahí, bueno, puede tener distintos movimientos. Amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado. ¿Se entiende? Entonces, el planteo de la ecuación matemática, del modelo matemático es que BSS resuelve la malla. Es igual a I por R. Este I depende de T. No lo voy a poner, pero ya sabemos que es la corriente que depende del tiempo. I por R, la ley de Ohm, más L, o la derivada de I, respecto de T. Más la caída en el capacitor, 1 sobre C, I de T. Fíjense que aquí me aparece una ecuación íntegro diferencial. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la plaza. Entonces, el paso siguiente es transformar. Transformar BSS es una constante. Ya sabemos que es sobre S. En I de R vamos a tener I mayúscula de S por R. L por la transformada de la derivada que es S por I de S menos I de 0. Más la transformada de la derivada que es I de S sobre S por 1 sobre C. Acá, entonces, ya utilicé la transformación de la derivada y la transformación de la integral. Y ahora es todo matemática. Tengo que encontrar la ecuación subsidiaria. Bueno, acá me queda BSS sobre S igual. Y de S, factor común de R, más. Bueno, acá me queda, si multiplico L por S y saco factor común, me queda L por S. Y aquí me queda 1 sobre ese C. ¿Y qué me va quedando? L por I de 0. Pero si como I de 0 vale 0, no pongo nada. Por lo tanto, I de S es igual. A veces C sobre S por 1 sobre todo esto que pasa al denominador. R más L por S más 1 sobre S. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar por los valores de los parámetros, así, veces C vale 10. Bien, aquí, aquí la cuenta que podemos hacer es R, S por R. O sea, el producto este es S por R más L por S al cuadrado y este S me queda 1 sobre C. ¿Está bien? S por R? S por R. Me queda el C. si R vale ¿cuánto vale? 10. S vale perdón, está bien, L vale 1 y le cambié esto del 1. O sea, que me va quedando esto es 1, esto es 10 y esto es 1. O sea, que me va quedando S al cuadrado más 10 porque vale R 10S más 1. ¿Está bien? Me quedo así. Bueno, a ver cuánto me da la... Para resolver esto seguramente no vamos a... No, no, no lo vamos a... Vamos a tener que utilizar fracciones simples también, como hicimos hoy. Voy a encontrar las raíces, a ver si están las raíces así o si no tenemos que completar al cuadrado o buscar otro... Pero eso ya nos va a ir dando la práctica. Voy a intentar con las raíces. Me queda menos 10 más menos... Estos datos se los inventé yo, por eso... A ver, menos 10 más menos 100 menos 4 por A por C sería 100 menos 4 sobre 2. Esto sería 96. La raí cuadrada de 96 ¿Cuánto es? Tenés la maquinita ahí, por favor. ¿Cuánto es por acá? Y 100 menos 4 96 Ah, no, no es... 9,8 aproximadamente. 9,8 Sí, 9,8 Bueno. Casi que podríamos poner 0 y 1 0 y... Las raíces dan menos 0,10 Menos 0,10 una de las raíces Sí Y la otra ahí le digo 9,90 Menos Menos 9,90 Perdón. Bueno. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, a ver qué puedo ir borrando. Esto. Y... Voy a utilizar entonces I de S directamente como A sobre S menos quedaría más 0,10 Más B Estoy aplicando fracciones simples directamente Como ya lo saben lo hago directamente Más 9,90 Igual. Para resolver y encontrar A y B esto es la forma A A Lo borré ¿Cómo me quedaba ahí de I de S antes de aplicar esto? Era 10 sobre la cuadrática Sí, ¿no? ¿Cómo, profe? Antes de aplicar fracciones simples I de S lo tenía 10 dividido la cuadrática ¿era? Sí, así era. Bueno, muchas gracias. Bueno. Acá sobre el producto Son iguales que esto que está aquí Al hacer la 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 suma de fracciones va a ser igual a 10 Entonces si S es igual a menos 0,10 se me cancela B y acá me queda 0,10 0,10 menos 0,10 más 9,90 sería menos 0,10 más 9,90 9,8 ¿Sí? Sí Ajá Entonces me quedaría así que 10 es igual a por 9,8 Sí Entonces A vale 1,02 1,02 Muy bien Si S es la otra raíz menos 9,90 10 es igual Acá A se me cancela y me queda B Menos 9,90 más 0,10 menos 9,8 ¿Así está bien? Entonces B ¿A qué es igual? Hay una maquinita Menos 0, menos 1,02 Menos 1,02 ¿También? Negativo Ok Bueno Entonces Entonces Y de S es igual a 1,02 sobre S más 0,10 Más B Bueno negativo Menos 1,02 sobre S más 9,90 Ahora sí Ya sabemos que se antitransforma Vamos a la tabla Y esto que está aquí es de la forma 1,02 que es la constante por E a la menos 0,10 T La transformada de I de S de I de T Menos 1,02 por E a la menos 9,90 T Bueno Ahí tendríamos la respuesta Y vamos a analizarla en función de lo que conceptualmente habíamos dicho al principio que la corriente en el estado de permanente permanente era 0 Miren estado permanente podemos decir que el T es un valor muy grande y a la menos 10 T si esto tiene vamos a suponer infinito esto va a ser si esto tiene infinito va a ser 0 esto también va a ser 0 entonces obviamente que la corriente va a ser 0 eso está pero que pasa al principio que se yo no sé a ver vamos a suponer un T en un T que 10 a la menos 3 segundo o sea un milésimo reemplazamos el T aquí y aquí hacemos la cuenta y me da la corriente en el T ya no va a ser 0 y en el instante igual a 0 con esto finalizamos en el instante T igual a 0 0 ¿por qué? porque queda matemáticamente matemáticamente esto es 1 esto es 1 me queda 1 0 matemáticamente es 0 y físicamente por la inductancia exacto por la inductancia que se llama choque habitualmente le decimos un choque entonces dicho todo esto podemos interpretar que nuestra corriente que nuestra corriente y de T en función del tiempo sale de 0 tiene un pico y tiende a ser 0 y es lo que pasa realmente ¿está claro? si bueno esto ustedes quizá lo hayan visto en el electrotecnia acá tratamos de demostrar que las herramientas matemáticas claro la utilizamos para resolver los modelos matemáticos pero obviamente que sale los modelos matemáticos salen de un antiofis bueno esto es la primera parte ahora después viene el teorema de traslación ahora lo que sigue todo esto de Laplace es en función de las dificultades que vayamos encontrando distintas herramientas para ir resolviéndolo que son los teoremas de traslaciones bueno algo hemos recuperado así que les agradezco y el día de lunes sin falta a las 5 estamos conectándonos así que un abrazo para todos y listo profe una cosa esa vez que queríamos acordar una clase nosotros le habíamos pedido si nos podía explicar lo que es circuitos cuando tenemos dos mallas o más pero por ecuaciones diferenciales sistema de ecuaciones diferenciales claro sistema de ecuaciones diferenciales como ustedes quieran como ustedes quieran o lo vemos el lunes o el lunes avanzamos un poquito con esto y agregamos una clase como la de hoy en la semana y vemos eso por favor porque eso es lo único que de verdad no lo entendí y en mis compañeros sé que tampoco así que bueno el lunes vamos a seguir un poquito con esto entonces para ir avanzando y agregamos ya nos ponemos de acuerdo que el día agregamos una clase pura y exclusivamente para sistema de ecuaciones bien 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 bueno está aclarado bueno ok listo listo muchas gracias bien profe gracias nos vemos chau chico cuídense gracias gracias Gracias.